Hacemos un recorrido por Caracas en un día de marcha opositora. La derecha ha convocado hasta el Consejo Nacional Electoral y como cada vez que hay una convocatoria de este tipo, la ciudad se divide en dos. Por un lado, el este, bastión de la oposición. Altamira es una de las zonas más polémicas de la ciudad. Los denominados guarimberos, los jóvenes encapuchados que protagonizan los ataques violentos de la derecha, ocupan la plaza de esta zona desde temprano. Cortan el tráfico, piden dinero y se organizan. Una de las organizaciones principales es tener en cuenta lo que es logística. Necesidad de apoyo, sustitución, las personas que damos un frente, un grupo de choque, por así decirlo. Tenemos que estar pendientes de saber cómo atacar, primero pensar antes de atacar para no ser nosotros los heridos. Un equipo de choque, se trata de un equipo organizado donde solamente sabemos cuáles son los puntos ideales de qué realmente vamos a hacer. Todo organizado, todo preciso. Estos chicos se autodenominan la resistencia y aseguran que no responden a ningún líder. ¿Entonces creéis en la violencia como un medio que justifique el fin? Sí. Bueno, en parte sí. Solo nosotros nos defendemos, corazón. Si yo a usted le tiro un golpe, usted no me tirará flores. Si nosotros vemos que cae un compañero muerto, no es que solamente lo tomemos como venganza, tomémoslo como represión de parte y parte, porque también hay gente que es rebotada, que ya está cansada de lo que está pasando en el país. Yo soy uno. Yo soy sargento primero de la Guardia Nacional retirado. Yo trato de canalizar a los muchachos adelante al frente. Entre todos nosotros hay militares, soldados, gente que tuvo instrucción militar en algún momento. Dicen que no son violentos, aunque reconocen portar piedras, cócteles Molotov, bombas caseras y gasolina. Al final piden lanzar su mensaje a la Cámara. Por favor hagan una intervención urgente en Venezuela, porque hay muchos muertos de parte de nosotros. Hay caídos por culpa de los mismos grupos colectivos que llegan descuidados, matan gente, se van. ¿Y dónde quedan esos muertos? Principalmente Estados Unidos. Donald Trump, necesitamos tu ayuda. Quiero un cambio sin elecciones y sin constituyentes, que solamente Maduro diga por su propia voz, ya salgo del mandato. Mientras los encapuchados se preparan para la jornada en Altamira, hablamos con los comerciantes de la zona. ¿Cómo les afectan estos días de violencia en las calles? Sí, sí, estoy cansado de todo esto. Uno ya prácticamente tiene que adaptarse a todo aquí. Pero sí baja mucho la venta, baja demasiado. Porque cierran el metro, ahorita está cerrado el metro. Entonces no viene casi cliente. Se nos afecta bastante en ver las situaciones, siempre nos toca cerrar un poco más temprano, porque vivimos en un momento aquí, nosotros vivimos en todo el, como decir, en la zona de guerra. Preguntamos también a los vecinos de la zona cómo les afecta a su vida cotidiana estas jornadas, donde los comercios cierran antes, los transportes no funcionan con normalidad y la oposición trata de cortar las calles. A mis hijos que estudian en Montalban, en la universidad, en la UCAC, estudian ingeniería civil los dos, y esos van una sola vez a la semana a clase, porque no hay metro, porque no hay transporte, porque allá colocan las tanquetas, que por acá. Entonces ayer fueron a clase, hoy no fueron, porque hoy hay marcha, las marchas las afectan en eso. ¿Qué pasa? Que en el semestre no sé cómo irán a terminar, que si de todas maneras termina como termina, van a terminar mal porque manden las cosas por internet o para el otro, no es igual. Nos movemos del este de la ciudad al barrio de La Pastora, en el centro de Caracas, una de las zonas más emblemáticas de la capital. Allí, como en la mayoría de la ciudad, la estampa es completamente distinta. Todos los comercios están abiertos y la vida transcurre con total normalidad. Nosotros aquí no tenemos ningún tipo de problema. Aquí normalmente, los sitios de trabajo, todo el mundo va a su sitio de trabajo, no hay problema de ninguna especie, ni manifestaciones, ni escándalos, ni nada de eso. Ni hay violencia, eso es para allá, para el este. Aquí no, aquí nosotros estamos bien. Es una vida tranquila, tranquila. Tú puedes ver cómo transcurre la gente, cómo camina la gente, cómo van los niños a la escuela, todo. Es tranquilo. Lo que está mostrando al mundo, de verdad, verdad, no es una realidad. Mientras acabamos este recorrido, la marcha de la oposición acaba como suele ser habitual. Violencia y enfrentamientos en los puntos emblemáticos de la derecha.